Ah, pero no lo pongo, ¿sabes? Cuando lo pongo, ¿sabes? ¿Sabes? Cuando lo baño, si... Se me ponen nuevos, ¿sabes? Se me ponen de... Se me ponen de... Pero... No jugo, ahora de 6, cojones Se me ponen de... Es al perraigo del perro, ¿sabes? Por mi sepe En un flech En un flech ¿Sabes lo que hay que hacer este veranito? Pillar un palco, alcohol... Pero bueno ¿El qué? ¿El qué? Como que es un sitio Si... Contra un... Un asistido, un asistido, un asistido, un asistido, un asistido, un asistido cada uno Pero no sé si... Estas que son dos meses de verano Y si nos salen bien, tenemos ahí tíos... ¿Qué saben? ¿Qué por qué? De 600, vamos a tíos A lo mejor dos no nos salen Y dos no salen mal Y dos no salen pepinos Y hay... No me caso, tío Pero yo digo un plech Sin de plech Por la comunidad, tío Es que por algún techo de por algo Y que la tenía recolta ¿Has visto los que tiene ya tíos? Esas estampotinas Que tiene estar ahí así de cara a golpes Madre Es que no, a mí... No lo ves, ¿sabes? La ayuda ni lo podría hacer Tú sabes donde está mi arriba, donde tengo la cama Sí Que es donde tiramos los pichis al techo Pero eso está así, ¿no? Eso está así, pero hay un pacho que es así Y ahí está la antena y ahí caben dos o cuatro o cinco cepillas Sí Pero es que eso es muy importante porque esos son muy grandes La rueda en la casa, mira ahí... Mi colega, ¿sabes? La cristilla verde ¿Y por qué no haces como ruido? Te va a decir... Al ventino, ¿no? Mi hermano La planta una y la puso en la casa del vecino Es el arte selectivo Se cascaba Se cascaba No, tan guapo No, tan guapo Pero ahora la puso el vecino, ¿qué haces? ¿Ha venido mi hermano? Sí, sí ¿Qué tal en Alemania? Bien, chido El mota ¿Qué es lo que hace? Lo mismo David No, ahí es que trabaja y tal ¿De qué? No, no Y aquí Los que me van a ver un paleto, tío No tienen ni la... bueno, la S Tienen la S Sí, es medio bachiller, así que no vale Tiene la S ¿Nos abrimos? Nos abrimos, ¿cómo queráis? Ah, vale, me estoy cancelando El otro de Asi X